La idea que hay que tener es que la mano izquierda vaya delante preparando el amarrado a la máquina. Mientras que se amarra, la mano izquierda tienes que dejarle preparado el amarre, el atado. Muy bien, cuando veo es un amarrado ya está la mano izquierda preparando el próximo amarrado.